Me curé, ya no tuve la to, ya se me quitó la botadera de espus que tenía la sangre, que escupía. Considerada una hierba anual, posee un látex amarillo como el tono de sus pétalos. Detallos muy espinosos nunca pasará desapercibido para los conocedores. Propio de Sudamérica, encontramos el cardo santo en un jardín de Maraypampa, pero crece también en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. El cardo santo siempre se utilizó para combatir la bronquitis, las gripes y los resfríos en niños y niñas. Según la población de Coyona y Huerequeque, se aprovechan las espinas y las flores. Se consume de preferencia en infusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!